¡Epa! ¡Bienvenida, bizcocho! Qué bueno volverte a ver. Lo mismo digo, Rubén. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Zulima Montes, ¿es tu paisana? María, en serio, me están doliendo los ojos de ver tanta belleza junta. Mucho gusto, Rubén. A tus servicios, princesa. Mucho gusto. ¿Y entonces? Pues a lo que vinimos, ¿no? A lo que vinimos. ¡Páez! Sí, señor. Venga, empiece a cargar la avioneta, pero ya, hermano, que estas niñas tienen afán. Es que acá no se puede dar visaje, ¿eh? ¿Qué? Nos vamos a tomar un traguito mientras tanto. Es que hace un calor horrible y eso comienza a calentar. No me mandas algo ahí en la caseta, ¿no? Este perrago de la verdad nadie se lo aguanta. Zuli, ve por el celular y por el satelital. Llama a las niñas, porfa, y diles que estamos bien, que deben estar preocupadas por nosotros. Se quedaron ahí. Claro, patrona, lo que usted diga. ¿Esta qué me creyó? ¿Sosís tonta? También cree. Andá, te pido, por favor, responde a mi llamada. Se está pasando algo muy grave con Zulima. Ella conducía la camioneta que atropelló a Amanda. Estoy pensando que tuvo que ver algo con la muerte en el hospital. No te voy a negar, bizcocho, que por aquí la situación está muy, muy caliente. No sabes cuántas cosas me ha tocado hacer para poder operar acá sin ningún problema. No. Es que hay tombos, ejército, todo, por todo lado. No. Por eso es que cuidamos la pistica como la cuidamos, como una joya. Para que esto todo siga sano y no se nos caiga nada. Y angelitos como vos vengan a utilizarla sin ningún problema. Ah, lo ven otra vez. ¿Qué pasa, parcero? ¿Ya está todo listo? Perfecto. Muy bien. Necesito combustible, ¿no? Claro, mi amor, ni porque estuviéramos enojados. Páez. Chele, combustible hace a Bichucho. Que no queremos que las damitas se queden sin combustible en el aire. Dale, pues. Ahora sí, mi amor. Quiero lo mío. La lana. ¡Ellesta! ¿Qué fue esa mierda? ¿Está bien, Zulima? Sí, 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 estoy bien. Los disparos vinieron de allá, de la maleza. ¿Los militares o qué, Rubén? No, no, no. Esos manes no avisan. Si llegan, arrasan con todo. ¿Y entonces? Pues, toqué era mirar. ¡Páez! Usted se va por allá. Mire, parcero, usted se va a llevar este radio, Canal 2. Váyase por la carretera. El resto me sigue por detrás. ¡Vamos! Nosotros nos quedamos cuidando la mercancía. Tú también, Yolanda. Cualquier cosa dispara. ¿Oíste? ¡Vamos! Los balazos se escucharon más cerca, ¿no? ¿Tú crees? ¿Tú disparaste a Zulima? ¿Me descubriste? ¿Viste tú? Claro que fui yo. Se acabó el jueguito, Yolanda. Dame esa arma. ¿Qué fregado estás haciendo? Suéltala. No cometas tonterías, no sabe las ganas que tengo de volarte la cabeza. Zulima, ¿qué te pasa? Pásame esa arma. Yolanda. Me hagas dispararte. Pírala. Pásame el dinero. El dinero. Lo estaba haciendo por la lana, ¿verdad? ¿Qué fregados te pasa, Zulima? ¿Quieres la gana? ¿Lista? Muy bien. Me gusta que eres obediente. Yo pensé que eras mi amiga, ¿no? Pero ya estoy viendo que no. Qué estupeada fuiste, mi niña. ¿Sabes qué me dijo Estela? Que no confiar en ti. ¿Sabes qué hice, Zulima? Te defendí. Porque yo pensaba que eras mi amiga. Claro, entre alacranes se reconocen, ¿no? Claro. Pero yo prefiero ser una alacrán, ¿sabes? A una mosquita muerta como tú. Porque eso es lo que eres. Una trepadora. Con esa carita de que no rompes un plato. Te haces pasar como la mejor mujer. Y eso no es cierto. Eres una hipócrita, Yolana. Sabes usar muy bien esos atributos que te dieron para manipularlos a todo, ¿cierto? Claro. ¿Desde cuándo me estás viendo la cara? Desde que te conocí. Por eso me hiciste darle a yo en esa maleta con los cinco millones. Claro. ¿Qué pensaste? ¿Que yo me iba a arriesgar? Pues no. Para eso tenía una amiga estupia, para que me hiciera las cosas. No voy a negar que al principio te subestimé. Sí. Pensé que eras una tonta. Que habías llegado ya a la empresa. Con ganas de ser piloto y ya. Pero no. Qué grave error. Me saliste más peligrosa de lo que me imaginé. Y claro, me di cuenta que me estabas ganando la jugada. Y me tocó hacer lo mismo que tú. Usar mis atributos para conquistar a John. Entonces ya no te violó. Ay, obvio que no. Y tampoco te estabas escondiendo de la envidia antigua, ¿no? Estuve con él todo el tiempo. Me volví su mujer. Hasta me enseñó a pilotear. ¿Cómo la ves? Claro, después tuvimos unos problemas donde tocó irme. Y mira cómo es la vida. La estúpida de Yolanda me recibió con sus amiguitas. Y enterarte de una cosa. Oscar y yo le hicimos creer a John de que tú lo habías engañado con Dave y lo habías vendido a la DEA. Por eso John te mandó a matar. Qué pena que te salvaste. Fue por ti, ¿no? Fue por ti que me pasé cinco meses en esa asquerosa selva. Sí. Eres una pinche cabrona. Eres una pinche estúpida y te vas a morir. Ey. Me va a temblar la mano de matarte esta vez. Todo lo creo de ti menos que seas un asesino. Ay, por favor. Ándale. ¿No sabes quién mata a Amanda? ¿Cómo fui yo? Ha sido un placer conversar contigo, Yolanda. Pero ya me tengo que ir. ¡Véjalo! 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 Patrón, tengo una llamada. ¿Quién es? Zulima Montes. Se oye medio raro. Vámonos. Zulima Montes. ¿Qué fregados quieres? No tengo mucho tiempo, así que voy a ser directa. Tengo tu avioneta. Se la acabo de robar a Yolanda. Mira, ya te perdoné la vida una vez. Si me estás mintiendo, ahora sí no me va a tentar el corazón. Esta vez estoy hablando en serio, John. ¿Por qué habría de creerte? Porque en este momento estoy piloteándola. ¿Dónde estás? Estoy entrando a cielo mexicano. Entonces, ¿qué? ¿Quieres que te la regrese o se la doy a los federales? ¿Qué propones? Que nos olvidemos del pasado. Que nos hagamos socios para acabar a Yolanda. ¿Qué dices? No, no. Si, si, no. No, gracias. Se fue.